Allí en el Estadio Centenario Este es el resumen, dale Jorge. Y ahí está otra vez lo que fue la jugada de Jumbo, el primer gol del partido, en donde decíamos, Cerro Largo estaba mejor parado en ese momento del juego, estaba en cancha rival, tenía más la pelota, pero... Observen lo que pasa, ¿no? Cómo lo dejan solo a un goleador, y si lo dejan solo y le dan tiempo para que controle y remata, los ejecuta. Y esto fue lo que pasó. Observen que solo, y hay un cabezazo ahí, que es clave. Intenta jugar el futbolista de Cerro Largo y no hace más que habilitarlo. A Bentancur que se había levantado de haber quedado sentido. El empate también fue un golazo por la forma, por la potencia en el remate de Hugo Dorrego. El penal sancionado por el árbitro del partido, Viñolo, y la definición por parte del delantero, Dorrego. Tiene la 8, siempre fue volante desde hace un tiempo que Dañero Núñez lo coloca como segunda punta detrás de Borges. Y el definitivo es un cabezazo notable de Bentancur, ganándole a dos marcadores. Le gana Cayetano, le gana uno de los zagueros, y pone el segundo para el triunfo definitivo de Boston River. Bien, ha ganado Boston River 2 a 1 frente a la Arachane. Ya se vienen Fabián Viude y Marcos Vitete para Rampla y Sudamérica, buscando el tercer ascenso, intentando acompañar a Cerrito y a Villa Española. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!